Gracias, qué gusto saludarles. La doctora Azuyapa Figueroa nos acompaña. Bueno, doctora, ¿qué está pasando en el hospital de la escuela? Se ha denunciado por parte de los pacientes que se han quedado sin energía. Una planta que prácticamente podemos decir que ha colapsado porque se iba, se venía. Buen día. Buen día, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar sobre el primer centro hospitalario del país, en donde realmente las condiciones de abandono que tiene esta institución tan noble, que es el centro que atiende a la mayor cantidad de pacientes en el país y que definitivamente el personal tiene que trabajar con extremas carencias, con extremas necesidades de insumo de equipos. Y estas situaciones que deberían estar contempladas una planta de energía que pueda suplir las demandas totales del hospital, pues no ha sido posible, no es posible, es una planta ya vieja y en ocasiones incluso ni combustible ha habido para la planta. Entonces, en realidad es precaria la situación del hospital de la escuela, es un hospital que está sobreutilizado por la excesiva demanda que tiene de atención y obviamente pues el equipo se va dañando con el tiempo y no hay sustitución, no hay mantenimiento adecuado porque no hay partidas suficientes para poder atender estas necesidades. ¿Eso solo demuestra, doctora, que es urgente la construcción de otros hospitales? Bueno, eso solo demuestra que el hospital debería tener también suficiente presupuesto para poder dar mantenimiento al equipo. Obviamente también la red hospitalaria, como ya lo hemos dicho antes, es insuficiente. Y las condiciones también de los hospitales regionales, que al no tener algunos insumos o algunas situaciones remiten a los pacientes al hospital de la escuela. Si se trabajara con eficiencia también en esos otros hospitales y que no se hace por la falta de insumos, que es igual que aquí, entonces vamos a seguir en esta misma situación, pero es obvio que se necesitan nuevos centros hospitalarios. La oferta hospitalaria no ha crecido en la medida que ha crecido la población. Muy emocionada, doctora Suyapa Figueroa. Junto con Edín, con ustedes, Estudios Principales. ¡Gracias!